¡Suscríbete al canal! Por cierto les dejo en la descripción el link para que se lo descarguen directamente desde la página Y como pueden ver ya hasta los menús se ven diferentes y esto se ve increíble Añadieron, por encima lo voy a decir rapidito pero luego ya vamos a ir a más detalle Añadir los paramédicos, el hospital y los tasers para electrocutar Así que vamos a ir a jugar offline para mostrarles un poquito que es lo que hay Vamos a darle login para entrar y como pueden ver si salimos por aquí Aquí no, aquí no, esta es la puerta de salida, sí Al lado de la cárcel, al lado de la ammunition está el hospital Pero ahora ya se puede acceder Si venimos aquí y entramos, tenemos dos personas Este es un dependiente que nos vende desfibriladores Nos vende... tenemos dos mil dólares Nos vende drogas también porque pues cuenta como para quitar el dolor y cosas así Esto es lo que nosotros tenemos, que tenemos desfibriladores, morfina Esto me lo dieron, pero cuando vienes aquí y le das a Ray O sea, si quiera job Y no recuerdo cuándo te cobra o si te cobra, pero puede ser Y mira, ahora mismo estoy de paramédico Y te da... te da todo el... te da esto, te da el uniforme completo y todo eso Así que... bueno, para qué sirve el... para qué sirve el rol de paramédico Bueno, para hacer dinero principalmente Ahora te... como que te anuncian cositas, mira Se vende ropa, así que puedes ponerle... puedes ponerle eso Te dan dinero, puedes ponerle esto Lo vamos a vender también porque no necesitamos nada de esto Nos da un montón de dinero, así que decimos Pues claro, vamos a coger el dinero Finalizamos la oferta y nos dieron 160 dólares más Así que mira, aquí tenemos la ambulancia El vehículo de la ambulancia ya está aquí Por cierto, vamos... antes de entrar a la ambulancia voy a ponerme... voy a equiparme El desfibrilador en el 1 y la morfina en el 2 Eso es lo que tengo para el dolor Esto es para subir la vida y esto es para revivir los jugadores que están tirados en el suelo ¿Cómo funciona lo de jugadores tirados en el suelo? Vamos a poner la sirena Cuando un jugador está... es atacado Ahora no solamente muere... mira, cambiaron hasta las luces y todo Se ve súper guay Es súper, súper, súper... vamos a movernos un poquito a algún sitio abierto Vamos a movernos aquí al frente en el parking de la policía Vamos a apagar la sirena y nos vamos a bajar Cuando un jugador pelea contra otro jugador Ahora hay la posibilidad de que lo... de que quede inconsciente Cuando quede inconsciente en el minimapa aparece una marca para los que estemos de paramédicos Para ir a revivirlo Podemos ir con el desfibrilador a despertarlo O podemos ir a darle un poquito de morfina si está herido Puedes decir, estoy en el hospital... estoy en el aeropuerto Me tiraron al suelo, necesito ayuda Y las personas van a ir a ayudarte a los paramédicos Ese es uno de los cambios más importantes El rol ya está puesto completamente, ya tiene sus cositas Otra de las cosas que pusieron Es que ahora los policías Vamos a entrar Junto con el equipamiento de los policías Ahora viene un taser El taser sirve para inmovilizar personas Para tirarlos al suelo y así poder arrestarlos con más facilidad Para el rol de la policía Cuando tienes que arrestar a una persona pues ahí no tienes problemas Además de eso tenemos un montón de cambios Que lo voy a ir mencionando Por cierto, lamento que esté un poco enfermo Así que lo estoy haciendo... no lo voy a hacer muy largo Porque ya haré un video jugando de paramédico en un servidor Otra cosita importante es que ahora te dan dinero cuando comienzas el juego Cuando entras a un servidor ya no empiezas en cero Ya tienes dinero suficiente como para empezar un rol Que eso siempre está bien Añadieron el uniforme y el trabajo de paramédico Añadieron el... El taser para... Para los oficiales de policías Pues no quiero una persona en un rango de 20 pies Cambiaron y arreglaron como se ve la interfaz de la mayoría de las cosas Además de eso hicieron una ambulancia que se puede conducir Los interiores de los hospitales Ahora los paramédicos del juego Por ejemplo los de la IA Si tú tumbas a alguien o algo así Pues pueden venir y ayudar Ahora los guardias de seguridad tienen escopetas Que eso también es peligroso para cuando intenta central Cuando los jugadores están tirados en el suelo Lo puedes revivir con el desfibrilador Se añadieron también efectos de luz cuando hay explosiones Ahora los carros que están... Que son robados y que los dejan por ahí No hacen autodespawn rapidito Sino que hay un montón de cambios Pero nada, esto es simplemente para que sepan rápidamente En menos de 6 minutos Los cambios que hicieron de la nueva actualización Acabo de entrar en un servidor Ahora empezamos en el server con 1000 dólares Cuando empiezas tú con tu personaje en 1000 dólares Obviamente hay que tener cuidado Porque la gente está como loca Y te quiere atropellar por cualquier cosa Así que con cuidado Vamos de camino al hospital Para conseguir pagar el sueldo Para ser paramédicos Para eso necesitamos... Este loco me quiere atropellar Para hacerlo necesitamos... 690 dólares si no me equivoco Así que ya los tenemos Como acabamos de entrar Me acabo de crear otro perfil Porque me mataron Me mataron y perdí el rol Así que hay que tener cuidado Porque hay gente aquí intentando robar el dinero Para no tener que trabajar ni nada Porque aquí son un montón de vagos Así que vamos a ir rápido Vamos a conseguir el trabajo Ya somos paramédicos Ya pagamos el dinero Así que ahora Si venimos aquí a equipamento Nos podemos poner... Ya nos pone automáticamente la ropa Tenemos un poco de dinero que nos sobró Tenemos el desfibrilador Y tenemos la morfina Vamos a poner esto en el 1 Y vamos a poner esto en el 2 Ahora si salimos por aquí Vamos a ver si aparece una ambulancia para nosotros No tenemos ambulancia ahora mismo Pero si vemos a alguien herido Tirado al suelo O cosas por el estilo Podemos... Mira Estos son personas que puedo revivir Esos puntos que ven en el mapa Son personas que están o heridas O que necesitan ayuda ¿No? Así que si tuviese una ambulancia Podría ir hasta allá Si no pues podemos ver Que por ahí Esa persona está herida Que necesita ayuda Obviamente Si veo que... Si veo que puedo venir hasta acá La persona debería venir hasta la orilla Y yo lo debería curar Lo curamos Lo curamos Y ya queda como nuevo Como pueden ver Y... Mira Esta es una explosión Me abrieron la cárcel Lo curaron Lo curé Y me quedé Mira Este también está herido Así que... Lo queramos un poco más Y dicen ¿Vieron todo el dinero que hago? ¿Vieron todo el dinero que hago? Hago 100 dólares Cada vez que hago eso Así que ahora venimos aquí Le damos a Drive Obviamente hay que pagar Eh... Hay que pagar por todo eso Así que vamos a poner la sirena Una cosa es que aún no podemos bloquear la sirena Eso no me gusta mucho Pero bueno Ya les mostré Eh... También se puede revivir Epa Que problema con la gente ¿Verdad? Que problema Tenemos ambulancia por aquí Hay un montón de jugadores Epa ¿Por qué me disparan? Ah no, es a mí Es otro tipo Bueno, venimos aquí Venimos aquí Acesamos la TM 600 dólares Depositamos Y sacamos Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar 300 200 200 dólares Este está herido parece No Stop search ¿Qué pasa? Ah que me arrestaron ¿Por qué arrestan un policía? ¿Son morones ustedes o qué les pasa? Este está herido El que necesite cura Venga acá Ahí está Nos dan 100 de dólares Por curarlo Este es un policía Así que con cuidadito Ahora Tenemos que ir Nos queda una cura nada más Así que tenemos Tenemos que ir al hospital A curar A comprar más medicamento A comprar más morfina Para ayudar a las personas Y como pueden ver Así funciona El método de... El nuevo Del paramédico Yo voy a jugar paramédico Cada vez que pueda ¿Por qué me persigue esta persona? A ver Quieto, quieto Para curarte Ahí está Como nuevo Nos quedamos sin nada Pero queda curado Completo Nos dan 100 dólares Cada vez que curamos a alguien Así que No está nada mal El problema es Que Hay que comprar más medicamentos Y te pueden matar Lo que no sé Es si te matan Si pierdes el rol Como pasaba antes Que se bugueaba con la policía Si te mataban Perdías el rol Y todo Vamos a venir aquí Al dispensario médico Y vamos a comprar 5 de morfina Que cuestan 60 dólares Vamos a comprar Vamos a comprar 1 Vamos a comprar 2 Vamos a comprar Hasta que lleguemos a 5 ¿No? Ok Tenemos 5 Y ya con esto Nos podemos ir de aquí No sé cuánto dinero Tengamos de sobra Pero lo vamos a devolver ahora La persona que está ahí Necesita ayuda también Así que vamos para allá Equipamento de la morfina En el 2 Como siempre digo Está curado Mira Esta persona necesita ayuda Así que nos alejamos de aquí Cuidado por ahí Vamos a ir a depositar El dinero que tengamos Y ya vieron más o menos Y ya vieron más o menos Cómo funciona Esto Si les gustaría ver El rol de la policía Más a menudo O algo así Mira este tiene ambulancia Y casi me atropella Y ya poco a poco Vamos descubriendo Cómo funcionan nuevas cosas Así que con cuidado Con la gente Ya les recomiendo yo Ya les recomiendo yo Que cuando entren un servidor Vayan directo rápido A ponerse el rango De A ponerse el rango No El rol de De paramédico Porque cada vez que curan A alguien Les da 100 dólares Y puede parecer poco Pero en este server 100 dólares Conseguir en un server De esto Es difícil Vamos a depositar Los 79 que tenemos Ya tenemos 500 dólares En el banco guardado Ahora podemos Echar un vistazo Y si vemos alguna persona Herida O algo por el estilo Por aquí mira Por ejemplo Tenemos un policía Amarrado Así que lo primero Es que le vamos a Soltar Y le vamos a poner Una inyección Para curarlo Eso nos va a dar El dinero también Vamos a ver Quien más está herido Por aquí Alguien intentando Arrestar a alguien Estas dos personas Están Intentando arrestarse Ese está noqueado O está muerto No está Está muerto Está muerto Estos están Todos bien de vida Perfecto ¿Alguien necesita Un paramédico? A ver si alguien Viene para acá Pero bueno gente Estos están aquí Traficando cositas Y todo eso Así que lo vamos a dejar Por aquí Nuevamente Les voy a demostrar Cómo funciona El rango de paramédicos Si quieren ver Más otros rangos Como el de policía Por ahora Que es el único que hay Dejen su like Dejen su comentario Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!